Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale la verdad! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos a la zona! ¡Vámonos! ¡Vamos, ahí va! ¡Venga! 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 ¡Vamos, ahí va! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Siguientes! ¡Diérrupe! ¡Vale, vaya! ¡Chicos! ¡Badembo! ¡Badembo! ¡Alto! ¡Para yo! ¡Diérmelo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sigue! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Bien! ¡Arriba donde! ¡Arriba donde! ¡Ahí vais! ¡Ahí vais! ¡Llega ahí quien! ¡Llega ahí quien! ¡Abró bien! ¡Vamos vivo! ¡Vamos vivo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a estar en el final! ¡Vamos vivo! ¡A esta jugada! ¡Llega allí! ¡Llega allí! ¡Llega allí! ¡Para dónde va? ¡Va! 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 ¡Ahí vais! ¡Va! 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 ¡De algo! ¡Va! ¡Abró la chica al principio! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡A la chica al principio! ¡A la chica! ¡Gracias por ver el video! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias!